EXPLAIMO Y buenas a todos soy LOWSOLITARIO y bueno, después de 3 semanas sin colgar nada os traigo Zona Magic 3 con dica 1NRF2 e intentare seguir lo de lo de los paneles bomba esos que serian bombas y mas bombas A ver, otras aventuras me parece que era, 37% es el único que tengo hecho, vamos para allá, vamos a relajarnos un poco, he estado bastante ocupado, por eso no he podido colgar vídeos y llevo 3 semanas sin colgar nada, una porque tengo que ayudar a mis padres a entrar y piso, y otro por temas de estudios, niveles y pollazas, bueno vamos a relajarnos, ya vemos aquí, bueno ya estamos petando ya, está todo lleno, aquí, en el próximo gameplay de Freedom Fighters, veremos nuevas zonas, que eso no me queda por hacer el hotel, y en Carlos Juárez será el final de episodio 5, así que ya acabaremos en las minas ya, aunque no hemos durado mucho el aplicativo, y lo que es la zona estrategia, lo he dejado para, bueno, no he dejado la zona estrategia, sino que estar con Roma en total war, que seguiré con Roma, pero en vez de hacer batallas así por hacer al azar, como viste es el último, haces batallas históricas, que se pueden hacer hasta batallas serpidas, y creo que pueden tener que tener bastante, vamos a ver, me hace falta algo que pete por aquí, uy es que no ha roto esto, no es que no había ahí trichas, aquí está, bueno lo tenía que haber bajado, es que tampoco, es que yo, ahí a lo rápido, ya me da cuenta, ahora, os dejare, la lista de reproducción de zona match, que el último que fue, fue, este mismo juego, y el mismo tipo, de paneles es posible, si os lo perdiste, pues lo pondré ahí, en la descripción, o en una esquinita de pantalla, o como sea, dios, si solo me salen nucleares más nucleares, han caído dos tipos, me parece, esta, y esta, que una es verde, y otra es la amarilla, creo que las dos, tienen la misma eficacia, ah no, ya está, no, o no, bien, ha salido hasta la máscara tiki, a veces creo que algún nuevo pez, o un tiburón, o lo que sea, vale, si, que hay un tiburón, Okay, voy a problemas con el tiburón, vale, ve a ver, yo peor medio de arcife, jajaja, este es mi favorito, vamos para allá… Ya os lo dije, el fondo que he elegido también lo puedes hacer servir de solo pantallas. Yo lo probé y quedaba bastante bien, pero ya no lo utilizo solo pantallas. Bien, es lo que me esperaba. Fábrica de bombas, nivel 5, me parece que aparte de este hay otro, que es el que está debajo de este. Si da igual, si no me vais a dar nada, ¿ves? ¿Y por qué no me lo dais? Ah, vale, vale. Tengo que hacer moda aventura. Y como mido a otros paneles, pues... Pues no puedo hacer nada. Ya lo haré. Que me vais a dar uno nuclear o algo. Dios. ¿Qué tengo para hacer? Eh, tengo que mirar bien porque si no... Es que a lo mejor lo tengo... Ah, ostia, si está aquí ahí, ¿sabes? Y ahora no me dais ni cuenta. Fluye, depende de la combinación que hagas, pues puedes joder otras. Así que siempre tenéis que pensar bien en lo que vas a hacer. Aunque parezca que no, pero tenéis que pensar. Vale, aquí he hecho otra. Lo he hecho por aquí. Bueno, yo he ido por esta zona. No hay igual. A romper candados, aunque sea. Llegaré cinco minutos ya, eh, con este panel. Aunque a mí no se hace aburrido, la verdad. Él te tiene un huevo. Si estás falto de shooters y todo esto... Esto siempre te da bien, te viene bien. Y encima te relaja. Ay... Esto me lo romperé yo. Dios. Hostia. Es que veo que soy bizco, macho. Joder. Ya, quiero mismo. Madre mía. Yo flipo. Lleva desde que ha empezado este panel ahí. Para que hagas la combinación, ¿sabes? Y yo pasando. De largo. Ven pa' aquí, hombre. Tío pa' allá. Lo siento, pero parece que es un bizco. Y no veo bien. Mira, esto... Es que esto ya es otra cosa. Dios. No, no, sí, 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 sí. Jeje. No, no, sí, sí. A ver. Dios, es que mira qué diferencia he hecho en tres segundos. Claro, me concentro en ciertos puntos. Y después los demás pues se quedan por ahí tirados. Y ya está, ¿no? Ni me he completado. Uy, queda este. Creo que lo voy a dejar aquí. Creo que me he tardado en hacer este panel. Ya ves tú, que era... Súper fácil, ¿sabes? Pero claro, no me he dado cuenta ahí. Mira, si casi pierdo de todo. Sí, un candado. Muy bonito. Y bueno, lo voy a dejar aquí. Vale. Ahí está con el nombre Lobo. Sí, me puse Lobo. Bueno, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado la zona match con mi cauna red. Y por favor, like, favoritos y suscribiros. Y perdón por estar tres semanas sin subir vídeos. Y hasta la próxima, gente.